Cambiamos ahora y vamos a la información que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? 31, termina el año, ya venimos manchando y como, ¿no? Desde el 24, una semana donde hay... En realidad son días previos también, no solamente el 24 y el 31, porque te venís juntando con amigos, celebrando la fiesta de fin de año, la de laburo que te juntás, y uno come y no sabes por qué te dan ganas como de seguir comiendo al otro día y decir, en algún momento tengo que aflojar. Estamos con Alejandro Jéreses, ¿no? Alejandro, es personal trainer, especialista en alimentación saludable, y se vino acá a lucir los músculos acá para humillarnos a todos, los que estábamos pasados de peso. El hombre entrena todo el tiempo, pensá que en alguna época me iba a correr los 31 de la 7 de la tarde. No, bueno, eso es excelente, pero bueno, se puede retomar. Sí, sí, tendría que hacer un reemplazo de rodillas, un par de cosas, un ajuste, ¿no? Entrenás todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente, es decir, me manejo ahora actualmente en un ambiente donde sí, gimnasio, hago crossfit, doy clases en rock cycle, clases de ciclismo, entonces es contácticamente, sí, estoy en movimiento. Veníte a laborar a la tele un par de meses. Algo que hace 7 años atrás, obviamente, era otra la historia. Che, Ale, además en estos días, vos que estás en el ambiente, en los gimnasios, empieza a ver, septiembre, octubre es la fecha, en donde empiezan a aparecer al gimnasio a aquellos que no lo viste nunca, y dicen, ¿qué pasó? Es el auge. Se empiezan a matar, además, para decir, ahora, a full. Totalmente, y esa es un poco la falta de información, de creer que en 3 meses uno pueda llegar al verano ideal, impecable, pero es real, y es una cosa increíble, pero es la fecha exacta donde todos los gimnasios empiezan a ver una cantidad de gente increíble. Y aprovechan para facturar, además. Totalmente, y después viene todo el temita de la culpa, para no tener la culpa, para llegar después de las fiestas, toda esta fecha que es bastante complicadísima a nivel alimenticio, y todo lo que provoca y genera, como bien decías, esto de las juntadas, la despedida, las fiestas, el post-fiesta, porque es una semana de 24-31 que seguís con despedidas juntadas, amigos y demás, y hay comida constantemente. Eso es inevitable. Sí, y además la preparación y el picoteo constante. A ver, pero, ¿se puede alternar con un poco de actividad física? El tema es que quizás uno quiere comenzar septiembre, octubre, pero también, quizás después de las fiestas, querés hacerlo, y no es la recomendación, y tampoco cuando te vas de vacaciones, arrancar de cero a cien, sino que sea algo paulatino y entender en qué situación está uno también. Totalmente, eso es real. Siempre yo con mis alumnos trabajo desde ese lugar, tengo alumnos principalmente obesos, donde trabajamos mucho el iniciar de a poquito, el proceso de una adaptación anatómica para poder estimular los músculos nuevamente, y eso de a poquito, ir viendo la ganancia que va teniendo a nivel físico, obviamente. Pará, porque estamos viendo una imagen ahí al costado, a pantalla dividida. ¿Este sos vos? Ese soy yo, así es. ¿Hace cuánto? En el año 2012 fui participante de Cuestión de Pesos. ¿2012? ¿Y bajaste cuánto? En total bajé 70 kilos, en el programa bajé 50. ¿Animal? Sí. ¿70 bajaste? 70 kilos. ¿Sin operación de nada solamente? La única operación que me hice es una dermolipectomía que me saqué el sobrante de piel. ¿Por una cuestión de piel? Pero después no tengo bariátrica, nada. ¿Solamente modificaste tu forma de alimentarte? Alimentación y entrenamiento, nada más. Esa fue la base. Para vos, vecina, que te quejá por esos 3, 4, 4, 4. Tomá, un pelotazo de ángulo, nos pegaste a todo. Claro, nos quejamos por algunos kilos, ¿viste? Realmente 70 es un montón. Pero 70 es un montón. Realmente fue un cambio bastante drástico, del cual hoy me pasa a verme imágenes de lo que era anterior y me choquea todavía. Me es muy sorprendente para mí mismo. ¿Cree que lo saquemos? No, me encanta. El verdadero sí se puede, ahí lo tenés. Además, de alguna manera para mí sirve muchísimo como ejemplo y poder inspirar a otras personas a que realmente puedan hacer un cambio total de vida. No hay magias, no hay secretos, no hay cosas rápidas. Simplemente es la decisión y el aceptar que tenés un problema, buscar ayuda y de eso empezar a disfrutar de todo el proceso, que esa es la parte más difícil. La verdad es que fue un proceso bastante duro, pero lo pude disfrutar mucho. Bueno, obviamente estaba actualmente 28. 28, soy muy joven. Sí, 20 años. Consejos chéve, porque a ver, te dedicas a esto, también te debes encontrar con un montón de gente, ¿no? Que además de ahí se me ha ido a vacaciones, ahí sí voy a jugar el futbuito en la playa. Ojo, con uno, claro, salí del oficino, de estar ocho horas con la computadora adelante. No, no. Y se acorre a la arena, queda el chopelón. No, también hay que tener... Consejos para realmente, a ver, hacerlo de forma responsable y saludable, ¿no? Que no sea un problema tratar de cambiar el estilo de vida. No, principalmente es hacer una adaptación a todos los estímulos musculares. Ya sea, si vos sabés que vas a correr, empieza caminando, acelerar los kilómetros, empieza por tiempos, siempre paulatinamente. Por tantísimo para estas fechas que el sol, el tiempo y el clima nos ayudan muchísimo, es hidratarse, estar hidratado antes, mientras y después de cada actividad física. Ya sea dentro de un gimnasio, aire libre, lo que sea, la actividad que se haga, siempre tiene que ser, obviamente, en principio, adaptarlo para no lastimarte ni sufrir lesiones. Y cuando alguno te dice, no, lo que pasa es que yo laburo todo el día, no tengo tiempo, ¿viste? La verdad es que llego y estoy cansado, porque a ver, pasa también. Hay laburos que son más exigentes que otros, y estás ocho horas afuera, o ocho horas en el laburo, después tuviste el viaje y llegás, y encima, papi, papi, pasan estas cosas. Comparto totalmente, y pasa muchísimo. La realidad hay dos cosas, uno por un lado es, hay que hacerse el tiempo, hay que buscarse el tiempo. Bueno, normalmente, yo por ejemplo, estoy en el gimnasio a las 7 de la mañana, y hay gente que en serio a las 7 de la mañana está entrenando para ir antes del trabajo. El post-trabajo es muy duro, pero también es parte de generar un hábito. Cuando vos empezás a realizarlo, la gente es muy extremista, y siempre es lo mismo. Si vos no hacías algo antes, y empezás con todo, tampoco va a ser, no va a ser que dure mucho tiempo. Si no es, empezás dos veces por semana, tres veces por semana, hasta adaptar el cuerpo a ese nuevo estímulo, y de a poquito te vas adaptando. Pero es clave buscar el momento, incentivarte, motivarte. La alimentación juega un rol muy importante en este punto, porque es principalmente lo que te va a manejar a nivel energético, cómo manejar el tema de las porciones, llegas muy pesado, desayunas un montón, cenas mucho, entonces ya te levantás más pesado, eso también influye muchísimo a la hora de decir, nada, tengo ganas de hacer actividad física. No, y está bueno lo que dice Ale con respecto a los tiempos, ¿no? Porque es verdad, muchas veces quizás les ha pasado, no hace mucho, un tratamiento kinesiológico, y vos sabés que tal día, o dos veces por semana, a tal hora tenés que ir, y vas, y lo haces. Pero después cuando termina eso, retomás a la rutina habitual, y quizás esa horita que tenías, que la podés usar para caminar, que ya la tenías dedicada, la abandonás. Cuando el médico te manda a ese lugar, quizás lo haces, pero cuando viene por voluntad propia, cuesta. Y ahí creo que es donde entra también el buscar hacer qué es lo que realmente te gusta hacer. Que sea placentero. Totalmente. Si vos encontrás el placer, y empezás a disfrutar de lo que sea que hagas, hoy en día tenés 800 millones de actividades para poder hacer. Hay libre gimnasio, clases, hay un montón de... Hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas. Y eso también está bueno, que la gente también pruebe de todo, y hasta encontrar qué es lo que realmente lo motive. Porque es lógico, sin motivación, sin algo que te lleve a hacer actividad física, vas a quedarte, y eso va a durar como vos decís. Vas porque te dijo el médico, el tiempo que tengas que ir, y después volvemos a lo mismo, y la vida sanitaria y demás. Lo que está siempre es la comida, ¿no? Siempre la comida. Eso está siempre. Eso está siempre. No falta nada. No falta nada para vivir, pero... Y en estas épocas, en estas fechas, hay excesos realmente importantes. Es muy, muy. ¿Cómo hacemos para bajarle un cambio ahí? Mirá, yo siempre digo lo mismo. Hay, para mí, la base es controlar porciones. Principalmente, yo uno de los consejos que le doy a mis alumnos es, cuando te sentás, servite lo que vas a comer, no sigas picoteando. Hay que tener mucho cuidado con estas cositas chiquitas del sanguchito, la empanadita. Eso es letal, porque no tenés un control. Claro, pues todo chiquitito, pero si te comes 500 de esas cosas chiquititas, son 2 kilómetros. Totalmente. Por eso es fundamental el servirte lo que vas a comer y después empezar, sí, a utilizar mayor la ingesta de frutas, de verduras, por su porcentaje de agua, de sodio, de vitaminas, minerales, hidratarte, a usar mucho el agua como recurso. ¿Comés de todo? También. Yo como de todo. Sí, como de todo. Porque viste que ahora hay una tendencia muy grande, el tema de las harinas está en muchos sectores postreados. Sabemos que en muchos otros sectores no ha quedado otra, porque fue una salida a un problema económico, ¿no? Para poder alimentarse, pero no de la mejor balanceas. No, actualmente yo sostengo que, claro, exactamente, hay un equilibrio. Donde vos sabés, podés comer de todo, siempre controlando porciones, sabiendo, obviamente no como todos los días pizza, pero también seleccionando, planificándolo, teniendo en cuenta cantidades, en qué momento. Si yo sé que el fin de hoy voy a tener una comida, trato de cuidarme la semana. Eso también es generar un mismo hábito alimenticio. O sea, que una cuestión de porciones es importante. Es importantísimo. Y en estas fiestas en sí, algún consejo en particular, porque parece que es más allá del picoteo, ¿no? Es como que es la última vez. Y además mañana, no me aparecen todas las obras. Y yo no entiendo por qué, qué mecanismo, qué tenemos en la cabeza, que terminaste de comer como loco, quedaste así. Decí que yo mañana tenía que venir a laburar, eso me va a frenar, eso me frena. Pero si no, como que arrancás de vuelta como si no hubiera pasado nada el día anterior. Sí, es increíble, es increíble. No, yo principalmente te aconsejo que al día siguiente salgas algo de actividad física, salgas a caminar, y sacas justamente el foco emocional de la comida, que trates de disfrutar otro momento, otras cosas, y esto, repetir, volvemos a lo mismo, repetir, o sea, volver a la ingesta de frutas, o sea, buscar opciones más saludables, y tampoco desde el lado de la culpa, ¿no? O sea, digo, estamos en fiestas, porque ahí ya entramos en un territorio, disfrutarlo, me parece que está bueno disfrutarlo en familia, con amigos, disfrutar el momento, pero tené en cuenta también que mañana, ya no, mañana va por otro lado, donde la comida ya pasa a un segundo plano, y ahí es donde empezás a poder buscar objetivos nuevos. Ahí va, muy bien. Feliz año, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer el 2%. Vamos a hablar de lo que nos dijo, que de repente es muy importante. Hacemos una pausa, ya continuamos con más Minuto a Minuto.